Este verano apúntate al Super Summer como Lorena y su familia, José y Clara, Natalia y los suyos, o María y José. Este verano elige Barceló Hoteles y presume de despertares. De hacer amigos. De todos los mimos y atenciones. De disfrutar de momentos pardos. De momentos para ti. De atardeceres de película. De reencuentros. Y de diversión para toda la familia. ¿A qué esperas? Reserva ya en Barceló.com. Hasta un 20% de descuento y hasta dos niños gratis. Con Barceló Hoteles, presume de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!